Bueno, aquí pasó lo que tenía que pasar, sucedió lo que tenía que suceder y lo que se visualizaba en cuanto a la votación de las dos mociones nominativas presentadas aquí en la Cámara Legislativa, bueno, pasó. Acá ya lo han conocido ustedes amigos televidentes, pero es importante siempre darlo a conocer. Por ejemplo, en la moción nominativa que presentó la bancada del Partido Libertad y Refundación, solo logró 52 votos en el sí, 24 abstenciones, 52, sí, 52 no, no votaron cero, para un total de 128 diputados presentes. Y en el caso de la moción nominativa que presentó los diputados de oposición, alcanzaron un sí de 70 votos, abstenciones 4, no le dijeron 53, no votaron 1, pero un total de 128. Quiero platicar con algunos diputados acá, comenzar primero con don Jorge Celaya Munguía, diputado nacionalista. Gracias porque nos ha aguantado acá, porque aquí estamos solos prácticamente. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar en las próximas horas? No, no, primero gracias Ramón Ricardo, saludos a su audiencia. Gracias, pues, hemos sido convocados a las 2 de la tarde, entonces, esta noche, obviamente, la bancada nuestra nos vamos a reunir, esperemos que se convoquen a nuestro jefe de bancada y el jefe de los otros partidos que estamos aquí representados, y poder llegar a consenso, llegar a acuerdos. Me parece que es muy importante dialogar. Ha quedado demostrado una vez más que el partido en el poder no tiene ni siquiera una mayoría simple, muchísimo menos una mayoría calificada. Si el pueblo hondureño observa la moción que presentó PSH, que iba respaldada por el Partido Liberal y por nuestro partido, alcanzó una votación de 70 del sí, y el que presentó el Partido Libre únicamente alcanzó 52, entonces, ¿qué es más? 70 o 52, es más 70. Entonces, ¿qué pierde aquí? Bueno, aquí quien está perdiendo es el partido en el poder, y miren, no se trata de perder o ganar, se trata de que podamos establecer un marco que permita transitar por una ruta de la democracia, que haya un nuevo fiscal y fiscal adjunto, no a la medida de Libre, no a la medida del partido nuestro, no a la medida de nadie, sino que un fiscal que responda a los intereses de la mayoría del pueblo hondureño. Y lo digo con toda sinceridad, la propuesta que se hizo a través de PSH, respaldada, insisto, por el Partido Liberal y por la totalidad de nuestra bancada, es la que más se acerca a una realidad inmediata, porque el fiscal sería de tendencia del Partido Liberal, y nosotros nos estamos despojando de un fiscal adjunto para que se nombre a la mejor evaluada, que es la abogada Jenny Almendares. Pudimos haber propuesto con nuestros 43 votos al fiscal que tiene tendencia del Partido Nacional, es decir, al candidato como fiscal adjunto. Sin embargo, yo creo que los intereses del país están muchísimo más por encima de los que son los intereses personales, los intereses de partido político. Por lo tanto, Ramón, yo creo que la gente debería de reconocer, y sobre todo, Partido Libre, que los nacionalistas nos hemos encaminado a facilitarle una gran salida para que la democracia, eso sí, siga prevaleciendo en el país. Porque si hay algo por lo cual vamos a luchar, y muy fuertemente, es porque el Estado de Derecho prevalezca en Honduras. Perfecto. Manténgase aquí, Jorge. Tal vez me ayudan, por favor, con el auto. Quiero escuchar la retroalimentación de la transmisión, por favor, en producción. El diputado Marco Tulio Rodríguez, ¿verdad?, diputado del Partido Liberal. Horas claves le vienen en esta negociación. La bancada del Partido Nacional ya está platicando, ya están reunidos, ustedes también. Sí, mire, más que reunidos entre nosotros, tenemos que llegar a consenso con las demás bancadas. Siempre sabiendo que la bancada del Partido Liberal no tiene la potestad absoluta para elegir el fiscal. Sabemos que las dos bancadas más grandes son las bancadas del Partido Libre y el Partido Nacional. Si hoy llegan a ponerse de acuerdo en un consenso, pues esto va a ser más fácil. Pero sí la bancada del Partido Liberal apuesta que el día de mañana tengamos un nuevo fiscal. ¿Qué va a pasar en las próximas horas? ¿Usted cree que se acerca más la propuesta de ustedes como oposición? Porque solo les restaría alcanzar 12 votos. Claro. Que pueden, no sé si los podrían convencer y arrancarlos de una bancada oficialista que yo miro muy aferrada en el caso de Libre. Mire, las mejores propuestas de los cinco consideramos que son las dos que presentó PSH, ya que tienen una carrera judicial mucho más larga que los demás candidatos, que están más capacitados. Y eso sin ver colores, porque se menciona que la abogada Almendárez es de afiliación de Libre. Entonces lo que estamos viendo nosotros es la capacidad de estas dos personas. Bien, vamos a platicar acá siempre con Jorge Zelaya. Manténgase siempre aquí, diputado Marco Tulio Rodríguez. Mira, Ramón, lo que apunta el doctor Rodríguez. Si nosotros pensáramos egoístamente, nos ponemos de acuerdo con la gente de Libre, ellos tienen 50 diputados y nosotros somos 43. Ahí nomás son 93, más que la mayoría calificada, que son 86 votos. Pero nosotros estamos pensando en el país. Muy fácilmente les decimos, ok, agarren el fiscal y nosotros agarramos el fiscal adjunto, doctor. Pero, y tendríamos uno del Partido Nacional, incluso con la propuesta que estamos haciendo pudimos haber manejado Marcio Cabañas o alguien de Libre y el diputado Teodoro. El abogado Teodoro. Bueno, nuestro, porque es del partido, no. Pero, ¿por qué decimos la abogada Almendares, Flores? Porque es la mejor evaluada. Es la número uno en el informe que presentó la Junta Proponente. Entonces queremos hacer un reconocimiento a eso y que estamos pensando en los intereses del país. Un fiscal de tendencia liberal, imagínese, de tendencia liberal. ¿Por qué? Para evitar darle el Ministerio Público al Partido Libre, que ya tiene el Ejecutivo, tiene el Congreso Nacional, tiene la Corte Suprema de Justicia. Entonces, no es justo, el poder absoluto corrompe y corrompe absolutamente. Entonces, nosotros tenemos que prever eso. Un fiscal del Partido Liberal con el acompañamiento de un fiscal adjunto de tendencia de Libre. Entonces, en ese aspecto es muy importante que se entienda eso. Aquí con el doctor Rodríguez lo hemos conversado. Estamos cediéndole al Partido Liberal, aun cuando ellos solo tienen 22 diputados, nosotros somos 43. Pero, en aras de la democracia, en aras del entendimiento, en aras de que se comprenda que estamos pensando más en el país, hemos tomado esa decisión y ojalá que el partido en el poder entienda, comprenda y facilite los arreglos a los cuales se debe de llegar en ese aspecto. Yo creo que es muy importante. Yo creo que es muy importante.